Hola que tal chicos muy buenas noches como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver las novedades que tenemos el día de hoy en Free Fire así que vamos a empezar rápidamente con este vídeo chicos como ya saben el mes anterior no tuvimos pase con descuento este mes muchachos es obvio 100% que tendría que llegar el pase con descuento como llegó en esta región de Medio Oriente donde llegó la tienda misteriosa muchachos por aquí vamos a ver cuánto por ciento de descuento nos sale y también vamos a ver qué contiene esta tienda misteriosa y como ven muchachos nos salió 85% de descuento así que no está nada mal vamos a entrar rápidamente a esta tienda misteriosa de esta región y lo primero que podemos ver es este paquete que es una de las skins principales el paquete se llama Capitana Galáctica ahí podemos ver los detalles está muy muy precioso la skin el paquete nos va a salir a 149 si consumimos 20 de diamantes en esta tienda misteriosa por aquí podemos ver este mote de si acepto también tenemos esta pared glue patinador feroz ahí podemos ver los detalles sinceramente está muy bonita la pared glue y también por acasito podemos ver que tenemos medallas del pase élite de agosto muchachos así que no está nada mal también tenemos tarjeta de sala por aquí tenemos cajita del hiper libro más abajito podemos ver cajitas de la scar de la m10 y de la mp5 evolutiva muchachos así que no está nada mal ahora sí vamos a entrar a la otra parte donde está la skin masculina por aquí tenemos el paquete Capitán Galáctico muchachos ahí pueden ver los detalles está muy bonita la skin ahí podemos ver los detalles chicos me gusta mucho el cabello que tiene está muy bonita este paquete nos va a salir a 149 si consumimos 20 en esta tienda misteriosa al costadito podemos ver el pase élite del mes de agosto muchachos que nos va a salir a 90 diamantitos también tenemos estos emotes por aquí más abajito tenemos la tarjeta de cambio de nombre tique de armas tique de incubadora cajitas de la ump emperador de loto también tenemos cajitas de la ak-47 ump y mp40 evolutiva y bueno eso es todo lo que contiene esta tienda misteriosa que llegó a esta región muchachos posiblemente para nuestra región también esté llegando más o menos el 24 26 de este mes en donde sí o sí tiene que llegar el pase élite con descuento de este mes también en la región de europa muchachos tenemos el evento de doble de diamantes por ejemplo si compramos 100 diamantes nos van a dar 95 más de diamantes si compramos 300 diamantes nos van a dar 295 diamantitos más si compramos por ejemplo 500 diamantitos nos van a dar 494 diamantitos más posiblemente esté llegando para nuestra región los diamantes dobles también muchachos ya que tenemos eventos grandes como por ejemplo el del criminal neón cuando hay eventos grandes garena suele poner los diamantes dobles así que mucho ojito con eso y por último muchachos en la región de tailandia tenemos un evento de recarga donde por recargar 140 vamos a llevarnos la motocicleta paseo criminal y por una recarga de 400 diamantes vamos a llevarnos este nuevo paquete asesina de sombras por allí podemos ver los detalles sinceramente esta skin está muy muy chetada que próximamente también está llegando a nuestra región ahí podemos ver los detalles y bueno muchachos eso serían todas las novedades que tenemos el día de hoy en free fire no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo